rosa querido auditorio muy buenas tardes vamos llegando a piquito bonito donde no pasa nada pero se acaba de voltar un trailer ahorita en el 215 carretera caborca son ahorita nos reportan un trailer volteado y pues aquí otro trailer algo gacho valga gacho así que toda la raza que ande por estos lados pues véngase tranquilos porque está macizo el cotorreo aquí se volteó está pues en el carril de circulación algo bien ahí lo estamos viendo está atravesado se encuentra la policía en el lugar y la neta está feo el panorama que se alivianen a lo mejor hay algo bueno para venir a a rescatar de aquí porque no sabemos qué es lo que hay ahí están todos no hay nada dicen no hay nada entonces algo gacho falgabacho ya está la guardia nacional vamos a ver qué onda vamos a entrarle por otro lado a ver si podemos estar más cerquita porque eso de caminar no se me da mucho esto es pitiquito bonito para el mundo entero con crepúsculos arrebolados le mando un saludo a todos los puntos que están ahí arriba algo bien qué onda pues todo bello algo bien un saludo a todos los pitiquenses mira qué bonito está aquí bien pavimentado bien pavimentado bien pavimentado vamos a ver si pues mira por aquí están peladas vamos a pasarnos por aquí vamos a ver qué tan lejos está vamos a ver aquí está la policía está tal hombre loco llegué exactamente a la mata guaya guaya azotó la res vamos a llegar a la unidad 15500 620 de la policía estatal está la está la unidad de la policía municipal y esto está tal hay de tocho ticho y tacho aquí en el lugar más un saludo a todos los pitiqueños que me ven que me siguen que onda ya están los morros del otro lado qué más hizo pues yo creo que le de un banqueta cómo estuvo un banquetazo allá sí porque allá estábamos viendo qué carro lo traía se peló que yo creo que es aquel que está allá yo creo que es aquel que está allá el que está allá el que está allá el que está allá aquel rojo Simón ese es vamos a ver al policía al oficial le dice bájale qué onda por la neta el planeta es un caja congelada caja seca que el oficial aquí y por la tiro el diésel algo gallo si pegó el banquetazo algo triste y lamentable está tirando el diésel qué macizo se vio algo triste hay muchos daños en la carretera esto cuesta cuesta mucho miren el yugo no sé cómo se le llama es un doble semi remolque está el bardafán esta es la soquetera miren cómo abrió algo reventó todo ahí viene la policía estatal quince mil seiscientos veinte uy 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 y la quince mil trescientos noventa y tres en la guardia nacional dieciocho mil novecientos dieciséis y la veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres no pues las placas son veinticinco u a nueve u usted es aquí en pitiquito en la baja del puerto raza querido auditorio pues rebanó todo hay muchos daños está la unidad cero uno de la policía municipal los bomberos aquí si chambean eh aquí si limpian no como en caborca ahí si hacen patos y se van quedó al descubierto la varilla y pues les tocó hacer el trabajo más pesado socuada presente ahí van les tocó el trabajo más gacho a los bomberos y la este nomás vio que venía y agarró el escobón se lo quitó yo vi a mí nadie me contó nombre loco déjale una caguama a esto se van a desvielar bomberos de pitiquitos chambeando algo bello pa'l camello no pues si que vole esto es el pitiquito bonito para el mundo entero es el segundo accidente es el segundo accidente ahorita está en el 215 otro carro volteado otro trailer y tracas azotó la res buenos pa' barrer presidenta cámbialos y póngalos a barrer las calles de pitiquito estos vatos son buenos pa' barrer hay donde los ve aquel se anda haciendo magia ya está limpio no se que chingado está barriendo eh pa' acá está lo pesado hombre que bárbaro no se quien tenga el tramo federal si la lupita está el tom pero necesitamos grúas algo gacho pa'l gabacho y aquí no pasa nada ni va a pasar y se trae antes que será que esto nos están avisando ahorita en estos momentos raza querido auditorio y pues estamos al millón pendientes de lo que se siga suscitando algo triste y lamentable no sabemos a donde iba si venía o que va llegando a la guardia nacional caminos la 18.916 ay 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 ahí están los morros saludando ni va a pasar fuego recuerden que aquí son los tacos de tonliporios hay que ir viernes a domingo acá a borca aquí están nomas sábado y domingo los ligorianos se están bajando todos con los chalecos algo bien y algo gacho esto es la tierra de Ramiro Chávez salud estamos pendientes raza querido auditorio de lo que se siga suscitando fíjense dios me los bendiga con esta bonita imagen me voy a meter los bomberos y chambeando